Se presenta, desde Colombia, el mundo va a llenar la... ...que te dañó, mis sentimientos y a buscar... ...todo la de mis dudas, con mi lento corazón... ...lo que has hecho por mi amor, sé que no un día no es que pagar... ...que se quiste, dormyando... ...que está el rumbo de este jardín que se hace llorar... ...que se quede, jugar no estás... ...que te gusta que algún día te va a llenar... ...que se quiste, dormyando... ...todo el rumbo de este jardín que se hace llorar... ...que se quede, una cosa... ...que te gusta que algún día te va a llenar... ...que está el rumbo de este jardín que se hace llorar... ¡Viu, Cristina! Voy a entender que viviera... ...con su marido o pal... ...y a la mujer que maisajó... ...es que viven cuando íbamos a buscar... ...que no te pushed 있�었는데ускlar... ...to y bienses lugar... ...purdiendo con macho la sol... Lo que has hecho con Dios, que ya algún día me va a separar Tú estás triste, tú estás brillando Este lomo de cigarrillos que me hace llorar Y en el bebé, tú me arrancarás Y en el bebé, tú me arrancarás ¡El rico! ¡Colombia! ¡Aquí te me fue un amor, señor Guido! ¡Por el mundo llego y me duermo! ¡Aquí te me enrollarán! ¡Un bon Chilo que me ha perdido, sin halleyo el rijo de Vincumar! ¡El pobrecito que me ha perdido, sin halleyo el rijo de Vincumar! ¡Cambián en la vida e danonarios con pura escena! ¡Y de a dónde vamos solo a Martín o el fijo de Vincumar! ¡Un bon Chilo que me parió, sin halleyan el rijo de Vincumar! ¡Un bon Chilo que me ha perdido, sin halleyan el rijo de Vincumar! ¡A Mau el Altufero cre organisms el rational! Que vives en mi corazón Sin ti, efectivo al alma Es perito de la paz Es perito de los dolores Sin ti, efectivo al alma Es perito de la paz Es perito de los dolores ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La primera vez Voy a ganar Un amor de su mejor corazón que me olvidó Por el mundo yo voy a esperarlo Amorcito bien se cuidará Pobrecito que perdió su miedo Sin hallar amigos de Chiquito Pobrecito que perdió su miedo Sin hallar amigos de Chiquito Amorcito bien se cuidará Amorcito bien se cuidará Amorcito bien se cuidará Que viví en tu corazón Sin ti Efectivo la calma Efectivo de la alma Efectivo de la alma Sin ti Efectivo la calma Efectivo de la alma Efectivo de amor Efectivo de la alma Efectivo de la montura Efectivo de la vida Más socorro Gózculo bien se cuidará Efectivo de la misma Yife Efectivo de laasma Efectivo de la suma ¡No puedo entender algo, sé que quiero, no me preocupo porque me voy a intanecer! ¡No puedo entender algo, yo te quiero! ¡No puedo desperdiciar una vida, trabajar con la faceta del dinero, trabajar con la faceta del dinero, trabajar con la faceta del dinero, generar. ¡Nos me temen tiempo! ¡Nos te года de querer! ¡Nos me temenelo que no quiere, no sé! ¡Nos me tiene que ser, que no quieren, no sé! ¡Nos Hollywood vencer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!